Ejeje, ejeje, ejeje Estarás contigo, estarás dormido Hasta el ángel seré Se me sale el pantalón No es grosero si hay amor Así de grosso, así de grosso como el que hay hoy ¡Búah! Nacionales esta noche ¡Búah! ¡Está bien! Para todas las premios de quinto nos vientos de San Patricones ¿Dónde está el quinto? ¿Dónde está el quinto? ¡Malos arriba! ¡Búah! Gonzalo Álvarez en Chalpa ¡Búah! 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 ¡Bienvenida a las chicas en la favor de 2021! ¡Bienvenida a las chicas en la favor de 2021! ¡Bienvenida a las chicas en la favor de 2021! ¡Bienvenida a las chicas en la favor de 2021! ¡Bienvenida a las chicas en la favor de 2021! ¡Bienvenida a las chicas en la favor de 2021! ¡Bienvenida a las chicas en la favor de 2021! ¡Bienvenida a las chicas en la favor de 2021! ¡Bienvenida a las chicas en la favor de 2021! ¡Bienvenida a las chicas en la favor de 2021! ¡Bienvenida a las chicas en la favor de 2021! ¡Bienvenida a las chicas en la favor de 2021! ¡Bienvenida a las chicas en la favor de 2021! ¡Bienvenida a las chicas en la favor de 2021! ¡Bienvenida a las chicas en la favor de 2021! Puente. Acávete, AIC400 soporta. AIC 400 soporta. Ahora Like más teema, enlace increíble. Ya no me nicando, no me mind. Porque yo paso ahí enlace en la competencia. Como que no me,... Pisa conmigo, pisa conmigo Si queremos jugar, si queremos salir hasta aquí Porque yo no me da los palomitos Pisa conmigo, pisa conmigo Yo pido cualquier pisa Pisa conmigo, pisa conmigo, pisa conmigo Conmigo, pisa conmigo, pisa conmigo Conmigo, pisa conmigo, pisa conmigo Fuerte, fuerte, fuerte Pisa conmigo, pisa conmigo Si quieres un pedacito de aquí, sesenta, pina ¡Vamos a quedar! Para todas las chicas de Quinto, suelo en la mano Se hace bien la música de una cinta ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Pisa conmigo, pisa conmigo, pisa conmigo Pisa conmigo, pisa conmigo, pisa conmigo Pisa conmigo, pisa conmigo, pisa conmigo, pisa conmigo Pisa conmigo, pisa conmigo, pisa conmigo, pisa conmigo ¡No me regues, por favor! ¡Ya tira y te suena! ¡Arriba! ¡Como si un dos mil dos seis patricolis! ¡Como dice! ¡Manos arriba! ¡A ver todas, chicas, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Y las cosas no son como las pesas! ¡Y el mundo desea! ¡Vamos arriba de las diosas de Tariche! ¡Diosas Correntinas! ¡Vamos! 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 ¡Ahora solta as pelo de pixo! ¡Espera! É isso aí, meu povo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!